¿Por qué en Chilpancingo? ¿Por qué el 13 de septiembre? ¿Qué circunstancia determina eso? ¿Quién es Morelos? ¿Por qué Morelos y no Hidalgo? ¿Por qué Morelos y no las gentes del Bajío? ¿Alguno de las gentes que acompañó a Hidalgo? ¿Por qué tiene que ser un hombre al que lo comisionan concretamente para que venga a levantar el sur, a revolucionar el sur? Y suceden una serie de fenómenos que van a culminar con el Congreso de Anáhuac. Y el Congreso de Anáhuac será el que dé los elementos para que se haga la primera constitución de México. Que se hace en Apatzingán en 1814. Constitución que solamente entró en funciones en los territorios que dominaba la insurgencia. Pero es nuestra primera constitución, ya con una serie de preceptos desarrollados por mexicanos. analicemos por qué se llega un señor que había sido hijo de un carpintero, que era un hombre muy, muy humilde, que viene de trabajar como vaquero en una hacienda, que llegue a ser, a leerle a un compañero de él los sentimientos de la nación. Despierta a don Andrés Quintana Roo en una habitación que tenían abajito, donde hoy está lo que es el Centro Cultural de Cervantes del Gado, lo despierta y le dice, quiero leerle este documento. Porque usted es un hombre letrado. Entonces, por favor, quiero leérselo. Y se lo lee a Andrés Quintana Roo. Nada más y nada menos que el esposo de Leona Vicario. Además. Entonces, ¿qué hace? Se lo lee y con término le dice, ¿qué opina? Si no le vaya a quitar ni le va a poner nada. Es perfecto. Al otro día, se lo dan a leer al secretario del Congreso. Morelos no escoge el 16 de septiembre, como hipotéticamente debió de haber escogido, el día que se inició aquella lucha con su rector, ¿no? Encabezando. Escoge el 3 de septiembre porque el 3 de septiembre de 1812, es decir, un año antes habían asesinado los españoles en la Alameda Central de la Ciudad de México, ahí frente a la iglesia que era la iglesia de la Inquisición, habían asesinado al primer prócer que dijo en Chirpancingo, yo estoy con Morelos. Don Leonardo lo agarran prisionero, se lo llevan prisionero después del sitio de Cuauhtémoc, lo llevan a México y todavía los españoles le hacen la oferta. Ustedes, hijos de españoles, díganle a su hijo y a sus hermanos que dejen las armas, que regresen al redil y los admistiamos. Y don Leonardo no quiso. Así dijo, no, yo estoy con el padre Morelos y ahí me quedo. Y entonces lo que se hace es un tedeo en una capilla muy modesta de piedra, era una capilla de piedra, en donde se hace el tedeo para iniciar los trabajos con la bendición de Dios, era muy católico Morelos, y de paso recordar a don Leonardo. Es interesante porque el Congreso nos da una propuesta de independencia, nos da una serie de normatividades, termina con 300 años de tú eres negro, tú eres mulato, tú eres pardo, tú eres mestizo, tú eres indio, Los americanos, ¿no? Y Morelos dice, se acabó, lo único que hará diferente de un americano de otro, son sus defectos o sus virtudes. Lo más grave era que te vieran como una persona que no vale la pena, que no mereces nada, por el color de la piel, o por tus orígenes. Morelos llegó aquí con una comisión de Hidalgo, conoció a los guerrerenses, conoció a una sociedad donde había pardos, negros, mulatos, indios, blancos, mestizos, y que en un momento determinado todos estaban por luchar por una patria nueva. Morelos venía de un lugar donde todos eran criollos, es decir, descendientes españoles, aquí no. aquí llegó un lugar donde todos eran del sur, todos eran, querían una patria nueva. Gracias. 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 Gracias.